¡Harpic! Hola, ¿dónde está tu mamá? Hoy es el día del inodoro. ¿Ah? ¡Harpic! ¿Día del inodoro? Mañana tenemos una reunión y quiero que esté impecable. Pero es un inodoro. Necesita un limpiador especialista. Aunque limpies el día entero con un limpiador, no va a estar listo para la reunión. Imposible. ¿Aceptás el desafío? ¡Harpic 10X! Aunque aplique 10 veces otro limpiador, no obtendrás los mismos resultados y vas a obtener un inodoro limpio y sin sal. ¡Wow! ¡Harpic 10X! ¡Ya no más día del inodoro!